Yo elegí la UAG por tradición familiar, por sus instalaciones y sus carreras. La UAG me dio los mejores eventos universitarios. Me permitió conocer personas de México y del mundo. Me enseñó el sentido de la lealtad. En la Autónoma estudié mi carrera. Encontré mis mejores amigos. Trasciende con valores UAG.